Hola y bienvenidos a un nuevo video de TutorialsNet. En esta ocasión aprenderemos a cambiar el color del pelo a una persona en Photoshop. Bueno, la técnica que vamos a usar podría valer perfectamente para cambiar el color de los ojos, cambiar el color a un objeto, etc. Bien, yo he elegido esta imagen de House y bien, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es desbloquear el fondo para poder trabajar bien. Damos doble clic en el candado, damos OK. Lo que vamos a hacer va a ser una, mediante una máscara de recorte y luego una capa de ajuste de tono y saturación. Bien, vamos allá. Damos clic aquí en la máscara rápida. Podría pulsarse Q y ya está. Y con el pincel vamos a pintar lo que sería el pelo. Vamos con, bueno, si tenéis más tiempo pues con más cuidado. Aunque bueno, después se puede perfeccionar. Así que tampoco hay mucho problema. Cuando lo vamos pintando así. Bien, una vez hecho esto vamos a volver a darle clic aquí. Para desactivar la máscara. Ahora se ha hecho una selección de lo que sería la imagen excepto el pelo. Hacemos control, shift y lo que sería selección invertir. Y ahora vamos a selección perfeccionar, por si no nos ha quedado muy bien eso. Bien, ahora aquí en estas opciones vamos probando para ver cómo nos queda mejor que no nos seleccione en la medida de lo posible sólo el pelo. Bueno, vamos a ir probando. Bueno, vamos a ir probando con radio inteligente. Esto como vemos para eliminar la frente que se ha seleccionado sin querer. Empezar a parar un poco. Vamos a parar un poco. Un despejamiento de borde eliminar un poco. Si le hacemos salido. Y listo. Vamos a OK. Bueno, con más tiempo se puede hacer mucho mejor la selección. Y vamos a capa, nueva capa de ajuste, tono saturación. Y aquí cambiamos, vamos jugando hasta encontrar el tono que queramos. Bueno, yo se lo voy a poner así a azul. Bueno, pueden probar su saturación también. Bueno, yo lo voy a dejar así. Luego, bueno, ya estaría hecho. Luego, si queremos, bueno, si vemos que ha quedado un poco mal por zonas, vamos aquí en la máscara y con el pincel negro podemos quitar donde nos hayamos salido. Por esta zona. Bueno, con la lupa podríamos ir mejorándolo un poco. Y si nos falta algo de pelo por pintar, con el borrador pintamos. Bueno. Esto es todo. Un saludo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y... Pues nada. Eso. Hasta otro. Oslo.